Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo y estamos acá en League, vamos a jugar un poquito de Vayne, a ver qué tal nos va. La verdad que estamos teniendo súper mala suerte con los jueguitos, en solo que unos tocan muchos mobólicos. Pero, capaz que en este game podamos zafar algo. Vamos a encontrar a Caitlyn, así que va a ser un game difícil, no espero mucho tampoco. Obvio que espero ganarlo, pero no espero mucho de la fase de líneas. Ah, yo voy a encontrar una Luxconignite, no va a ser fácil para nada, digamos, la línea es un completo desastre. Lo bueno es que tengo un Mordekaiser, dice que está roto. Vamos a ver qué tal nos va, supongo que Viola. Lo malo de esto es que tengo un Galio Soporte. No soy muy fanático de los Galio Soporte, la verdad. Personaje melee no hace mucho tampoco. Es un poco... ¿Cómo decirlo? No es inútil, pero contra una Lux la veo medio complicado. Subimos a nivel 2 y no se adelantó, no hizo un carajo. Justamente complicado jugar por ese tipo de cosas. Subir a nivel 2 y que tu soporte, digamos, se quede parado es un indicio de que va a estar todo para el orto, digamos. Pero bueno. Shit happens. Ya tienen la mitad de la vida. En cualquier momento se suicida o algo parecido. Es todo lo que hace el personaje. Metes el poke de mierda cada 5 segundos. O cada 7, no sé. Estoy muy seguro de lo que estamos haciendo. Nice. A ver si ese ya no la vi también. No creo que tengamos tanta suerte. No. Pero casi. Ole perro. Oh fuck, está la reina ahí. Ahora van a empezar a jugar agresivos, supongo. Acá donde me molesta tener este tipo de soportes es que claramente no contribuyen a un carajo, digamos. El chabón está ahí parado, digamos, dando vueltas. No hace un choto, literalmente, porque no está haciendo un choto. Y yo me estoy comiendo acá todo el damage de Caitlyn. Y deluxe. Mientras tanto, el pibe robando experiencia nada más. Alterando la vida de los minions. Otra vez alterando la vida de los minions. Mal pedo. Casi muriendo, porque es un mogólico. Creo que si lo hubiera stuneado, me hubiera hecho forzar el flash. Para mi gusto, ¿no? El minion damage es muy grande. ¿Qué tienen de juego? Un lado de una B. Ok. 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 No mueras, por favor. No sos tan imbécil. Voy a empezar con attack speed. Pongo el morde 29, 23, 1, 0, 1, 0, 2. Cuatro potas de vida, se clavó la ruida. Está demente. Canecro, mi Dios, se llama el guaso. No tengo flash. Bueno, ella tampoco. Tendría que ultiarla. Sí. Es lo más lógico. Faunteala. Está medio bugueado eso, ¿no? Ah, si le hubiera pegado el tesoro básico, creo que lo matábamos. No sé cómo funcionó eso, pero creo que... Tipo... El CC fue antes de que se estrelle contra la pared. Se ve medio raro. Un combo rápido. A ver si podemos sacar algunas placas. La vi es nivel 5, así que no le tengo tanto miedo por ahora. Cuando sea nivel 6, es otro cuento, amigos. Cuando sea nivel 6, no va a romper el orto si llega a quedar acá. Sobre todo si la Lux nos pega un binding. Tendría que haber entrado con el town cargado, boludo. Estos pibes que no tienen ni idea del jueguito. La concha de su madre. Carry support. No me quiero ir para no perder la wave. Pero creo que es necesario. Ah, voy a perder una wave re grande. 51, 64. Ok. Aunque saqué una placa. Tengo una diferencia de gold ahí. Aunque ellos ahora van a sacar otra placa. Creo que van a sacar dos placas. Ops. No vi la trayectoria de esa poronga. Me desacomodo todos los minions de este pibe, boludo. Una concha de su madre. ¿Qué hace la Diana? Ah, mirá. Hasta la vi acá. No sé qué hacen del todo. Back. Gastaría mi heal en eso, pero sé que está muerto. Oh, fuck. Nice, 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 nice. Good job, good job. Hay que ver cómo desarrollan. Igual la tirada de... No estoy muy seguro de lo que hace. Ok, gasto heal, gasto heal. Gasto heal así que es worth. Para mí, al menos. Yo todavía lo tengo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nice. Qué buena Diana, amigos. Carriame fuerte, Diana. No, Zayla. Se puede robar la definitiva de morde, amigos. Estamos hasta el choto. Estamos hasta el choto, amigos. Ok. Va 3-1 igual. Uy, saco un gol rico ahí. Un rico gol. No, ya está. Que a punto va a ser lindo jugar contra el chabón este ahora. No. Nice. Se ve que se puso las pilas el chaval No se que onda Uy What's up Quería que vayamos al Drawn, boludo, yo estaba re low y el otro también y Kate tenía ult y sabes el desastre que podría haber sido eso, ¿no? El loco está jugando acá con un jungla permanente, boludo, que la Riden se fue FFK porque se enojó una de dos Me parece que se fue FFK el chaval Usó otra ping, no le importó nada del guaso Tengo malas experiencias igual que en los games En los games en los que se van FFK Ok Buena net Es difícil esquivarla igual Oh Oh FFK Ojalá el Drawn Ah, Riden quiteó, pobre boludo Se retilteó la chabana Creo que igual merecer estos LP después de tres games que me fueron troleados, digamos Creo merecerlos realmente No les voy a decir que es lindo ganar de esta manera, pero sí creo merecer los LP, oh FFK Hasta el Chayla, güey, nos vemos Gasté flash por flash, no worth Medio late No No ¡Lol! ¿Qué hace? Ok ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace? No sé si está bueno pelear esto, la verdad Ok, estuvo bueno ¿Sí? ¿La Lux ahí? Ah, pues no se fue Voy a aprovechar a pushar una wey más A ver si la que hay pierde algo de farmeo acá Nice Ok Nos pingueaba la Diana para que nos vayamos al choto Está demente, boludo O sea, no es por spamear, pero Ahí realmente, por ejemplo, podrían haber regalado un montón de kills Pero hay un montón de kills Cuando estás greedy, la verdad, no entendés nada de la vida para mí Tipo, nada Seguís greedy hasta que te llegás a morir 500 veces y nada que ver Y seguís pensando que sos el mejor player del mundo Y seguís mandándote como un mogólico y perdés todos los gameballs ¿Saben por qué les digo? Porque me acaba de pasar con un caín que se creía el más picante Y el guaso se metía tipo a los pits a girar en círculos así Iba bien el chabón Y después empezó a morir Salió como 5-14 el guaso O sea Un mogólico Bárbaro Holy moly Rip Por greedy Ah no, no rip, pero casi Ah, tiene la ulti de Diana Me da miedo Ah, si lo taunteabas Si lo taunteabas Va a ser difícil jugar esta lane acá Oh fuck Nah, 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 nah Nah, le he pintado del imbécil Sabemos que está vida ahí en el zapeto ¿Mmm? Hola perro Nah, 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 nah Te peleo Te peleo ¡Ah! ¡Sali! ¿qué hace el Wukong, boludo? Ay, Dios mío. Me voy a armar un Ginzu Ah, es muy molesto pelear contra B. Me saca un nivel. Creo que... Ah, pero no tiene ulti. Le robó el buffo así, de costadito, no le importó nada. Está todo roto, deberíamos ir por la de bot. Siendo honestos, creo que es la única torre que falta de tirar. Uy, man. Uy, man. Nos vemos. Los suicidios. GG. Los que le pegó a la Galen no tiene nombre. Le pegó un montón. Mirá lo que me pega el Zaylas, boludo. Es una cosa demencial. Le tengo miedo a ese campeón porque no sabes cuándo te va a reventar el cráneo. Otra vez, boludo. Está ahí, la vi. Es re pesada, amigo. Estamos sin la Diana, boludo. Estamos sin Diana, chabón. No, my friend. No, my friend. Ese Mordekaiser. Oh, está re muerto, típido. Está re muerto, pero casi. Y el Wukong es medio mogólico encima. Ativamente. Apareちは detenciones como en el ramos. Tapión. Tapión. Tapión va bien una pena que salgo luego con el cierre llegado con él. meditation Ah, la Diana se volvió a morir, boludo Lol, ripiados Dios mío Esta gente, boludo, para matarla Dios mío 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 Oh, f**k What? Me pego el básico aca La diana se podría haber ido What? Que hace la Riven, boludo Creo que la Krillin se la está jugando bastante bien Por el momento no la voy a vender Sacamos bot y top, por suerte, pero... No sé, no estoy muy convencido de cómo se está desarrollando el game Qué mal haber malgastado mi flash ahí La Krillin va súper mal, pero... Pero igual no sé Creo que está jugando bien Está haciendo las cosas bien, digamos Lo reciente del morde fue bastante clean, te digo La trampa... La red... Todo bastante bueno Creo que la van a ir a cazar a esta pibia, ¿no? Deberíamos limpiar el ward que está ahí El mono se va a seguir muriendo Ah... ¿Por qué no lo ultio? No tenemos morde Jaja Good job Es muy fruta creo lo del Mordekaiser Es muy fruta creo lo del Mordekaiser Me parece a mí, no estoy seguro del todo Me parece que es muy fruta Me parece que es muy frutanga Mejor me voy a ir al choto Está muerto, está muerto Sí señor Hay green en medio ahora Medio de un Azure Al dragon en 27 Lol Me voy a sacar un Quicksilver Para Por si la Lux En realidad Digamos Me pega el Binding El Snare No comérmelo de lleno Si me lo como de lleno No hay drama Aprendo el 2 y me zafo A eso me refiero Estar bien tranqui Punky Ah, esa frase Del 2002 Ok Free Dragon Indiana tiene ping Acá el tema va a ser que Yo puedo destaquear Las 6 marcas del Ginsu Que no me están dejando Claramente Nice 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 Hay un Wardcito ahí Bam No sé si esto es buena idea La verdad No confío Ni un Choto En el Smy del Wu Lol A casa A casa A casa Y a casa ¿Qué hace la Caitlyn ahí? Quieren morir la chabona Definitivamente quieren morir Nice Eso es un GG Eso es un GG Por mi parte Supongo De los interesantes Rico game Rico Rico Vamos a ver Para quien le damos honor Se lo voy a dar al Galio Que no flameo Ni nada Y jugo bastante bien En fase de líneas En fase de líneas Ojo A la gráfica de daño El Morde pegó Rico daño Esto por flameo Por flameo mágico Y los demás Están bien Así que bueno Nada gente Hasta acá Llegamos con el video De hoy Ya saben Yo soy Bit Como siempre les digo Play the game Nos vemos Vamos a ver Gracias por ver el video.